Chicos, tengo malas noticias, o bueno, o buenas, como lo quieras ver Resulta que han nerfeado o bufeado la All Gear 26 ¿Qué le han hecho a la All Gear 26? Que me lo dejes en los comentarios si tú crees que está mejorada o está empeorada Aquí dice en esta imagen que es bufe y nerfe ¿Qué significa esto? Pues que algunos accesorios han sido mejorados y otros accesorios han sido empeorados Así que chicos, sinceramente, yo no sé cómo queda el asunto Pero el otro día hicimos un vídeo mostrando todo lo que habían arreglado Y la verdad es que yo no sé si está mejor o está peor Yo os puedo mostrar una pequeña ayudita aquí mostrando lo que han retocado los accesorios Pero chicos, ya deciros que la All Gear 26 sigue reventando igual Lo único que es un poquito más lenta Si me tiro al suelo es mejor, ¿no? Porque así no me dan, ¿no? Chicos, tenéis el link en la descripción y en un comentario fijado donde hago directos diarios en Facebook Gaming Suscríbete, ve para allá que tienes el link ahí, loco Si quieres Cosboy más baratos, vete a Coken Shop Tienes los links en la descripción también, chicos A ver chicos, os voy a dejar este armita de aquí La All Gear 26 en oro Con este cargador que la verdad está muy, pero que muy bueno Estuve jugando todo un directo para sacar la mejor clase De hecho, de este arma podemos sacar varias clases Yo voy a utilizar esta clasecita para la partida que os voy a dejar a continuación Que por cierto, suscribiros para no perderos ninguna clase de arma, chicos Os voy a dejar la clasecita con cañón ligero, láser táctico, empuñadura táctica A Tenemos el cargador de carabina All Gear 26K Y el cargador de polímero ligero de All Gear 26C Me gustan los dos, ya es cuestión del que te gusta a ti más, ¿vale? A mí me gusta más este, ¿vale? El de carabina doble Así que le vamos a dejar ese y le vamos a poner un granulado para el tema de la dispersión Ya sabéis que a mí me gusta que el arma sea lo más láser posible, ¿vale? Que no se tan vale tanto Lo que es el disparo al salir Y el granulado, esto pues lo reduce un poquito Yo no sé cómo la veréis, chicos Yo, dejadme en los comentarios si tenéis alguna clase que os revienta a vosotros Yo la he probado con otra clase que también revienta un montón Sería sin culata, sin el cargador O sea, con el cargador de LMG normal La puedes dejar con un montón de clases y sigue siendo buena Por eso necesito que me digáis en los comentarios si os sigue funcionando Si os gusta o no os gusta, ¿vale? Para esta temporada 7 Ahora sí, chicos, os voy a dejar la partidita Y dentro de mí Bueno A ver, el sniper no se mueve de ahí, ¿no? ¿Qué tal, sniper? We tied for the lead, hardpoint is ours Contact with me You've taken the lead You've taken the lead Reloading Get out, sniper Hardpoint lost Enemy contact Hardpoint identified Friendly drone in the air Friendly drone in the air Missile inbound Hostiles have a hardpoint Commander missile inbound Missile inbound Is lo que tiene asomarse un montón Is lo que tiene asomarse un montón Es lo que tiene asomarse un montón Just close fight harder We've taken the lead We've taken the lead Eso sí que va bien de cadera, ¿eh? Y no como otras que ya metes Enemies sentry gun has been destroyed Friendly predator missile in the back Friendly swarm activated Targeted Friendly predator missile in the back Heads up team, enemy crew is spotted, our point is ours I got it Hard point contested UAV recon ready for deployment Friendly shock RC is ready Hard point contested Uuuuh Dios santísimo, Dios